Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad La academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura Para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes Gracias por estar en Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador Esta tarde en Pensamiento Crítico nos acompaña el economista Jorge Rodríguez Excoordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción ¿Y qué tema vamos a tratar? La corrupción, ¿no es cierto? Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García Fernando, bienvenido, muy buenas tardes Hola Galo, amigos en Ecuador y en el mundo, buenas tardes Bienvenidos a este encuentro de Pensamiento Crítico Para hablar de lo más importante y de lo que más nos interesa Esta tarde, en inicio de semana Hoy día se inicia el décimo mes del año 2020, 1 de octubre Saludamos cordialmente a la economista Jorge Rodríguez Excoordinador de la Comisión Anticorrupción Vamos a hablar de este flagelo, de esta pandemia que es la corrupción Que está carcomiendo la institucionalidad, la esperanza y la vida de los ecuatorianos Jorge, buenas tardes, muy amable por el tiempo y por aceptar este diálogo Voy a comenzar con el título de esta entrevista Ecuador en las garras de la corrupción Jorge, buenas tardes Buenas tardes, Fernando Muy buenas tardes Me dan un tema que ya estoy cansado de hablar Estoy cansado de hablar porque Si es que tuviera yo 50 presos para comenzar O tuviera 1500 presos Metidos en la cárcel y que me hayan devuelto la plata En ese entonces estaría yo absolutamente contento Como no ha pasado eso todavía Tenemos evidentemente 17 procesos En camino dentro de la Fiscalía Los cuales ni siquiera han pasado a la etapa de investigación previa Y ahí están casos, por ejemplo, de Cabilosca Caso de Manduriaco Caso de los grupos Caso de la refinería del Pacífico En definitiva, un montón de temas que son demasiado importantes Y que le pintan desde arriba hasta abajo a lo que es el país Lógicamente que yo ya no estoy en la comisión desde hace un año o tres meses No hay, en estos últimos años no ha habido una nueva definición por parte de la comisión Y lo último que hice cuando estuve en la comisión fue el tema de los medicamentos Entonces, conozco bien el tema He estado trabajando cuatro años en tiempo completo Y he vivido, he metido la mitad del tiempo defendiéndome en las cortes Porque recuerden ustedes de que fuimos iniciados con algunos procesos Por Poli, por Poli, ¿no? No, Poli fue uno En eso tenemos una sentencia Que todavía no sale el escrito Ya, la sentencia definitiva por escrito Y en donde tenemos un año de prisión Pero hay, aparte de eso, algunos procesos penales Y también uno civil que ya básicamente fue retirado Entonces, he vivido la mitad del tiempo en las cortes Y la mitad del tiempo trabajando para ustedes Para los 17 millones de cuatro millones Y es evidente de que hoy día Pues hablar de este tema ya Ya me canso de hablar lo mismo Porque todos los días veo un nuevo caso Y el caso de ayer Era de 10 millones de dólares en las mascarillas Vino después otro más Y ahora tenemos uno de 532 millones de dólares Jorge, te siento descorazonado ¿Verdad? Porque una, no están presos los que deberían estar Y todos No se ha recuperado el dinero de la corrupción A los que tú señalaste Agregaríamos muchos otros Desde este gobierno incluso, ¿verdad? Pero en todo caso ¿Por qué estamos llegando Y a esa velocidad A ese vértigo A tanta corrupción Que está minando, como decía, la esperanza Y en ti, por ejemplo Hasta la confianza Hasta las ganas de seguir hablando de eso Pero tenemos que seguirnos sorprendiendo Asustándonos Porque si no Seríamos una especie de cómplices Por omisión, Jorge Así es Creo que es importante Que sepamos y discutamos A nivel nacional Y sobre todo Esperar en que existan cambios En la estructura mismo del Estado Porque mi querido amigo El problema es que Mientras salen más casos Pues la gente dice Aquí no pasa nada Y no se recauda No se recupera 20 centavos El problema es que La estructura en sí mismo Que nos dejó Correa En los organismos de control Hace, por ejemplo Que en el mes de mayo Este Ministerio de Salud Haya firmado, por ejemplo Un contrato de 20 millones de dólares Pagando por anticipado El valor de los insumos médicos Y que Sin plazo Sin objeto social Y sin ninguna Característica en sí mismo De los equipos En resumen Cada día Vemos más cosas Que van saliendo Y que A la larga Pues Tenemos en el olvido ¿Qué pasa con los Con la plata de la policía? En resumen Hasta este momento No sabemos Porque hay dos versiones Lo que dice Ese señor que vive en Panamá Ecuatoriano que vive en Panamá Y lo que dice El gobierno A la larga Pues Estamos esperando también Para que Existe una definición Que se va a devorar Demasiado tiempo Y Lógicamente En esa impunidad Que sigue creciendo En el país La gente se descorazona Hay un nuevo gobierno ¿Qué va a hacer Ese nuevo gobierno? ¿Acaso Alguno de los candidatos Cualquiera Cualquiera Todos Nos han dicho algo De cómo va a combatir La corrupción ¿Acaso Algunos de los candidatos Que ya están inscritos O que están en proceso De calificación Nos han dicho Ya cómo van A recuperar La plata Que se robaron En el anterior Y en este gobierno No hay Realmente Algo que Nos deje Más o menos Tranquilos Para seguir Confusando sobre el tema Jorge Jorge Lamentablemente Hay casos Todos los días Es como pan caliente Parece el país Una panadería Todos los días Aparecen Cosas calientes De la corrupción En el caso De la policía Más de 500 millones De dólares De los fondos De los Policías Del Ecuador De los jubilados En todo caso ¿A quién creemos? Al señor que está En Panamá A la señora Ministra de Gobierno ¿A quién creemos? Porque los ecuatorianos Comenzamos a dudar A dudar De todo el mundo Ya Así es Yo creo que Obviamente ¿A quién creo? Yo creo En definitiva A que No existen No existen No existen Organizaciones De control Dentro del Estado Porque Imagínense La Contraloría De Dios Tarde desde un inicio Participando Porque en la En el ISPOL En el ISPA En el IES Existen auditores Internos Que dependen De la Contraloría No es cierto Ellos debían haber Ya advertido Con anticipación Que las cosas No estaban bien Pero todo se maneja En reserva Casi todos los contratos Tienen convenios De confidencialidad Que prohiben Tanto al Contratante Como al contratado En abrir la boca Tenemos un consejo De participación Ciudadana Que lo único Que hace Es pelearse Internamente Tener una revolución Interna Y una pelea Que a la larga Lo único Que estamos Atrás Es saber Tiene o no Tiene responsabilidad Desde el actual Presidente Tenemos una Contraloría Que actúa Cuando ya Está derramado El tema Cuando ya Se han ido Del país Cuando ya No están En el Ecuador Tenemos una Fiscalía Como una fiscal Buena Pero que La estructura En sí mismo Operativa No le facilita Para darle Velocidad A cada uno De los casos Porque si bien Algunos Que son Enigmáticos De todas maneras Hay un montón De otros Que no Se les da El paso Con que se entiende Tenemos Unas superintendencias Que se tapan La carita Tapan los ojos Se tapan los oídos Y a la larga Pues no dicen Nada en lo absoluto Y El problema Es que No hay El acompañamiento También de la ciudadanía Somos pocos Los ecuatorianos Y abrimos la boca Para decir las cosas De San Diego Jorge El caso Sobornos Con 20 Sentenciados A 8 años De cárcel Y al pago De una Millonaria Indemnización Y a otras Cosas ¿Qué lecciones Le deja A la justicia A las autoridades A los corruptos A las acciones ¿Hay alguna lección Que se puede sacar De esa sentencia Que por supuesto Ha tenido Algunas Críticas De alguna Controversión Pero deja Alguna Lección Que los ecuatorianos Podemos Tomarle Como base Yo sí Creo El que Tenemos dos mujeres Maravillosas Y Ana Salazar Y la doctora Camacho Yo creo que Son piezas Fundamentales En el manejo De lo que es La anticorrupción Y digo Que son piezas Fundamentales Pero Lastimosamente Están en organizaciones Que no han sido Reformadas Las cortes Del país Dicen que van A venir nuevos jueces Pero Hay un consejo De la comunicatura Que duerme Entre el terro De los justos No hay cambios Fundamentales Internos Que le den Viabilidad A darle Una seguridad Que vamos a tener Una justicia Independiente Tenemos una fiscalía Con una estructura Con 400 fiscales Cada uno Con más de 2.000 casos Es imposible Que caminemos En la lucha Contra la corrupción Entonces En esas condiciones El país No puede caminar Tenemos leyes Que reposan En la asamblea En donde Tenemos un montón De payasos Sin vergüenza Asambleístas Que lo único Que hacen Es ir a cobrar El sueldo Y los diezmos O el reparto De hospitales Del tránsito De los municipios Y un montón De cargos públicos En definitiva No hay aprobación De límites Tenemos Asimismo Otro tipo De organizaciones De control Hay un montón De superintendencias Acordémonos De que hay 3 o 4 5 o 6 7 superintendencias ¿Qué sabemos De lo que están haciendo Cada uno de ellos? No sabemos nada Hay una defensoría Del pueblo Que yo creo Que se desvió Un tanto En cuanto A su imparcialidad Y a su defensa Notal Sobre todo A los más pobres Del país A la gente Que requiere El apoyo Entonces No hemos cambiado Como estructura Del país No hemos cambiado Como ley Y tenemos Sanciones Porque esas dudas También dan lugar Sobornos Sobornos Y esos sobornos Son una parte Pequenita De todo Un entorno Lo que significó La contratación Pública Durante El gobierno De Correa O sea Si existe El manejo Ya operativo En donde Se aplican Los procedimientos De la parte legal Hay algunas fallas Cierto es Lastimosamente Yo creo que Hay errores Que a la larga No desvirtúan Realmente La culpabilidad De aquellas personas Que le metieron Plata A la corrupción Y en esas condiciones Me da un poco De temor Realmente Si Que han habido Procesos Que no han sido Absolutamente claros Y que dejan Cierto tipo De mal gusto En la boca De las personas Sin embargo Esa gente Que va a ir preso Los que se dejaron Coger Porque los demás Están ya voladitos Hacia afuera ¿No? A los que dejaron Coger Tienen que estar Ahí adentro El tema es ahora Incluso Varios de los empresarios Tienen ya listos Los cheques De los 700 y pico De mil dólares Es una parte De la sanción De la sentencia De los jueces ¿Y por qué pagan? ¿Saben por qué pagan? Porque eso libera De que exista Prohibición De agendar los bienes Salir del país Y una serie de hechos Que a la larga Pues Van en contra Del patrimonio De cada uno De ellos Pagan un poquito Y el resto Pueden seguir disfrutando ¿No? Esa es la idea Estamos de la tarde De uno De octubre Conversando con Economista Jorge Rodríguez Ex coordinador De la Comisión Anticorrupción Se ha demostrado Se ha demostrado Que hay como Acelerar Hay como ser Un poco oportunos En el asunto De la aplicación De la justicia Pero hay gente Pero hay gente Dice Esa misma agilidad Esa misma celeridad ¿Por qué no se imprime Desde la corte Desde la fiscalía Para casos En los cuales Están involucrados Ahora mismo Un sinnúmero De legisladores Un sinnúmero De funcionarios Del seguro social De los hospitales El propio caso En la paper Jorge El caso De la campaña Electoral Del 2017 La campaña Del referéndum Todo eso Está en la fiscalía Entonces la gente Dice Ojalá haya La misma celeridad Para que la gente Crea Que en verdad La justicia Sí puede hacerse Oportunamente Claro Esa es Esa es Esa es Esa es Que hacemos Y estoy Absolutamente De acuerdo Con eso Esa situación Que se hace En este momento ¿Y sabe cuál es El problema Ahora que pone La deficificación No está? Porque necesitamos Un presupuesto Mayor Para el consejo De la publicatura Que pueda Contratar más Fiscales Más jueces Y lógicamente Dicen que hay Un déficit De 19 millones Doscientos mil dólares No hay para Contratar más jueces No hay para Contratar más Fiscales Pero discúlpenme Yo les pregunto A ustedes ¿Saben cuánto Está por cobrar Acumulado En los Estados De situación Financiera Del consejo De la comunicatura Al mes de noviembre Que es el último Dato oficial Que tengo Yo no me invento Nada Tengo el documento Al mes de noviembre Del año pasado Había por cobrar Trescientos Cuarenta Misiones De dólares De lo que yo sé Hasta este momento Está cerca De los Cuatrocientos Cincuenta Misiones Si es que Había quien cobre Las platas Solamente Por multas O por sanciones A los A los Deshonestos Empleados públicos A los Narcotraficantes A quienes Han sido A los mismos Abogados Que cumplen Con cierto tipo De disposiciones Tendríamos Suficientemente La cantidad De plata Para mantener Una oficia De maravilla Pero no hay plata Dicen Para esta gente Por la incapacidad Porque Les dan el puesto Se vuelven Pagos reales Les encanta Tener Alrededor de ellos Los guardaespaldas Carros Con los vidrios Oscuros Y lógicamente Se sienten Importantísimos Pero a la larga No están Haciendo Una acción Operativa De tal manera Que la administración Cambie En cuanto a su Estructura Y adicionalmente También para Obligar a los Vagos de la Asamblea Que aprueben Varias leyes Que son Fundamentales Hacer las Modificaciones Progues El país Así no Camina Y usted cree Que con Las próximas Ediciones Va a caminar Yo hasta la fecha No escucho A ninguno A ninguno De los candidatos Hablar sobre Estos temas Hay como Mejorar la justicia El Ecuador Funciona Y funcionará Solamente Si tiene una Justicia Transparente Y que nos dé Confianza A todos Los de Cuatro República Y mucha Gente ¿No es cierto? Hasta las últimas Consecuentas Otra frase Que es muy Utilizada La ministra Romo ¿Cómo le ves? ¿Se tiene la cuerda Floja? ¿Cuál es el criterio Jorge? Bueno Ahí juega Mucho También El criterio De cómo se maneja El tema No en la parte legal Sino en la parte Política El 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 Abra la boca Alguien que Y cumplió Con disposiciones Legales Con la plata A mí ya no me da Mucha confianza Sin embargo Varios de los temas Que ha hablado El señor Manavita Pues Tienen que hacernos Reflexionar Realmente Porque no es Solamente El grupo pequeño De gente Que estaba alrededor En la asamblea Sino también Es una mayor cantidad De asambleístas Y también gente Del gobierno Porque es evidente Cómo Los Los hospitales Cómo el tránsito A nivel nacional Pues Estaba Metida la gente Para llevarse la plata Y a mí me consta Porque cuando yo Quise hacer cosas Con los hospitales De Guayaquil Cuando yo propuse Por ejemplo En que Nos den la intervención De 90 días En la ciudad de Guayaquil Yo quise ponerle Al coronel Alberto Molina De interventor En los hospitales De Guayaquil Y le ofrecía al gobierno En que En 90 días Yo ordenaba Todas las personas Pero yo necesitaba Apoyo De la policía Necesitaba apoyo De la fiscal general Los llegaba allá Y metía De la lengua Calándoles Arrastrándoles A la cárcel A un montón de gente Hasta que Desembuchen Toda la plata Que dejen ¿Sabe qué? Hasta la fecha No ha habido Cambios En los hospitales Han cambiado Las personas Pero han cambiado Las personas Pero no Las malas Costumbres De llevarse La plata Pero que conozco Especialmente A través de los De los hospitales Es que La misma Mafia sigue Y no ha habido Cambios Fundamentales Entonces ¿Qué significa eso? De que no hay La decisión Desde bien arriba Al efecto De hacer las cosas Que le favorezcan A los de bien abajo Porque quien sale Perjudicado Son los más pobres Del país Lamentablemente Jorge La justicia Lamentablemente Digo Es funcional Al poder de turno Y eso es evidente Y eso Nadie lo puede negar El caso Salcedo Y el caso Bucarán ¿Qué reflexión Le provoca Jorge Rodríguez? Bueno Yo quiero decirles Es que El de Bucarán Gracias a A los Gracias a mí ¿Quién hizo La denuncia De las familiares De Bucarán En el año De julio Y el año Pasado No es tema De la pandemia Ojo Nosotros habíamos De hecho ya Con un año Tres meses De anticipación Ya esa denuncia Habíamos Detectado Justamente Lo que estaba pasando En los hospitales Pero A la gente Que estuvo trabajando Con nosotros Al uno Le destrozaron El vehículo Y al otro Les dieron Una gran paliza A los pecados Y ¿Acaso Alguien Les dio Auxilio a ellos? ¿Acaso Se metió preso Alguien En los hospitales Durante el transcurso Del último año Tres veces Recién Por la pandemia Cuando se dan cuenta Realmente De que hay Demasiado Abuso En el tema Pues Aparece ya El tema De la Comisión Que habla De De los señores Bucarán Pues Sabíamos Que los tipos Estaban metidos Adentro Y que Lógicamente Uno de los rubros Más grandes Porque 500 millones De dólares De presupuesto Para los hospitales ¿No? Entonces Imagínense Que se lleven Solamente 20% Son más de 100 millones De dólares Es un montón De plata Lamentablemente El señor Bucarán Y su familia Han estado Vinculados Al gobierno Anterior A este gobierno Y a otros gobiernos Lamentablemente Y por eso Viene el asunto De que no se juzga Y no se investiga De manera Inmediata Lo que la gente Nunca Podrá Personar Que en plena Pandemia En plena Pandemia Mientras la gente Se moría En las calles Se moría En la Fuera de los hospitales Hubo gente Que se dedicó A robar Que se dedicó A buscar Cómo hacerse Millonario ¿Dónde está la plata? ¿Y por qué no se recupera Jorge? Esa frase Del pueblo Radimiro Álvarez ¿Dónde está la plata? Yo le agrego ¿Y por qué no se recupera? Bueno Yo le cuento Hoy día Con una hoja De un contrato De 20 millones De dólares Y somos médicos Hecho por el Ministerio de Salud En este medio 20 millones Con los chinos En donde se paga Por anticipado Los 20 millones En donde no hay Un plazo Para la entrega En donde no hay Las condiciones De responsabilidad En el caso De que los equipos No ocupan Los requisitos En donde No hay La entrega Aunque sea parcial De la alcadería En resumen En donde Apuntando el dedo Se dice Ustedes No compran Y eso sigue Lo de la pandemia Y lo que comenzaron Ya a revisar La parte De los hospitales Eso sigue En otras partes El Ministerio De salud Fismó Un contrato De 20 millones De dólares La tengo Porque yo para hablar Digo Tengo Tengo Entonces ¿Qué pasa? No hemos cambiado En lo absoluto Y Las autoridades Judiciales Pues poco O nada Están haciendo Jorge ¿Y dónde está la plata? Reitero yo ¿Dónde está la plata? La plata está En Un 25% En las cadetes En las casas En cajas fuertes En determinados lugares En Quito En Quito Guayaquil Y en todo el país El 75% De la banca Finada Internacional Esa banca Miserable Internacional Y lo único Que le interesa Es captar dinero Y lógicamente Hacer un montón De trampolines Para pasar De un número A otro número De cuentas Y para esconder La plata Que le roban Todos Los ladrones Latinoamericanos Porque no solamente Son los ecuatorianos Esa banca Que se llama De dinero Jorge, la gente Se pregunta ¿Cómo, cuándo Y habrá ¿Cómo, cómo Deberá Superar esto De la corrupción Terminar esta corrupción O vamos a morirnos Nosotros Con esa carga Sobre nuestro pecho Sobre nuestros hombros Y heredar A nuestros hijos Esa corrupción Esa pandemia Jorge ¿O hay cómo cambiar Y cómo? Yo le veo Al Ecuador En una carretera Apalimentada En seis días Directamente a cada vez Lastimosamente Soy tan negativo En este sentido De que no veo La perspectiva No veo el escenario Futuro Que nos permita Arreglar las cosas Porque nadie le habla De que tenemos Que hacer cambios En la asamblea ¿Cuántos asambleístas Están de candidatos A la revisión? Imagínese usted ¿Quiénes están De candidatos? ¿Acaso usted sabe Realmente Todas las Pormenores De cada uno De los candidatos Lo conocen? Entonces Un pueblo Que vota Porque Para que no decobren Los 40 dólares De multa Al final Ni tanto De tener el carnet Para presentar En trámites Del sector público Son los 40 Sucesitos Que les obliga A votar Y es un remedio De democracia Y es una democracia Que sirve De telón Que nos Oscurece El panorama Para ver Realmente Lo que sucede ¿Quiénes manejan El telón? Esa pared Ese paredón Inmenso Que no nos Puede ver La realidad Son los políticos Y no es que son políticos De día Hay unos Son de mucho tiempo Y otros que se van haciendo Tres meses antes De cada elección Son candidatos Porque no podemos Esperar nada De nuestras autoridades De nuestros políticos Pero ¿Qué podemos hacer En nuestras casas En los colegios En las escuelas? ¿Qué podemos hacer? Algo habrá que hacer Primero Primero Que la gente entienda Primero Que la gente entienda Que la democracia Como está manejada En el país No es el mejor Sistema de gobierno Esa democracia En donde Lo único Que nos obligan Es a votar Por ellos Y realmente Esa democracia Representativa No funciona Si no hay una participación Ejecutiva De la ciudadanía Si el poder ciudadano No crece En el país El país no cambia El ciudadano Tiene que comenzar A pensar No en su necesidad No en su persona Sino en la necesidad De todos Cuando dejemos Ese egoísmo De pensar Solamente nosotros mismos Y pensamos En toda la comunidad Entonces Las cosas no cambian Yo creo que El poder ciudadano Que la constitución Permite que se Haga El ejercicio De la fiscalización De los actos De poder público Si eso no funciona Pues aquí no funciona Somos pocos Los pendejos Que abrimos la boca Somos pocos Somos pocos Los que peleamos Todos los días Y que no nos da miedo Porque hay un montón De maricas Maricas Que sabiendo Que le están robando El vecino de al lado O el compañero De su trabajo Que están robándose la plata Se quedan callados Pues guardando el puesto Y así El país No puede mejorar Si no cambiamos Nosotros mismos El país Tampoco va a cambiar El reto para concluir Economista Rodríguez Es uno Tener bien puestos los cojones ¿Cierto? Para hablar Dos Tener una conciencia Y una convicción Y jugarse Y jugarse el pechazo En última instancia ¿Verdad? Para defender El patrimonio Para defender El futuro De nuestros hijos De nuestros nietos Jorge Muchísimas gracias Y me voy un poco Acongojado Porque tampoco Los candidatos Que están ahora Ya calificándose Le prometen nada Le ofrecen nada Al país Y no hay nada De esperanza En todo caso Mientras estamos Ahorita grabando ¿Cuánta plata Se estará lavando Del narcotráfico Plata mala vida De la corrupción Y Nuestras autoridades Nuestra gente Que está arriba Bien gracias También haciendo Sus negocios Y el Ecuador Sigue endeudándose Para seguir pagando La corrupción Jorge Con eso terminamos Ya Yo termino Yo termino El programa Con una pregunta Es Cuéntenme ¿Qué candidato ¿Qué candidato Está hablando De cómo De batir la corrupción? Cuéntenme ¿Qué cosa curiosa No he oído Creo que los dos No estamos sordos Sino que no existen Esas voces No existen Esas reflexiones Tampoco existe Ese compromiso Entonces yo creo Que la gente O sea Nosotros deberíamos Exigir a los candidatos Que no vengan Simplemente a hablar De sus De sus cien minutos Que van a solucionar El país En cien minutos Y Ni de cuánto Ni de cómo Cosas concretas Y si no decirles A ustedes Le damos el voto Si no hace Mañana le mandamos De patita a la casa Sin filosofía Ojo Que ahorita ya no es Asunto de izquierda Ni de derecha Ahora es cuestión práctica Cómo disminuimos La brecha Entre los ricos Y los pobres Que es fundamental Esa distancia social Que existe hoy día Nos va a matar Como país Nos va a matar Como civilización Tenemos que defender La naturaleza Tenemos que defender La vida Tenemos que hacer Las cosas pensando No en nosotros mismos Sino en toda la humanidad Muchas gracias Por la invitación De la familia Muchísimas gracias A la economista Jorge Rodríguez Es coordinador De la comisión Anticorrupción Lamentablemente Nos vamos Descorazonados Porque el país Está imbuido Y está en las garras De la corrupción Muchas gracias Señoras y señores Volvemos mañana Para seguir hablando De lo más importante Hasta pronto Somos Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo el mundo